Oye, sabe que estamos por encima, el del otro level, oye Ella es mi medicina, eh, dulce que me fascina, eh, sube mi adrenalina, eh, y ella es mi codina Oye, está conmigo, eso es por ley, te voy a llevar conmigo, vámonos pa' ley Cuando sobran las pacas, hay billetes de cien, te voy a llevar conmigo, va a vivir la play Y está conmigo, apoya toda mi locura, siempre que yo ando enfermo, esa baby es mi cura A ella muchos le tiran porque está bien dura, pero a ninguno mira, asume su postura Ella es mi medicina, eh, dulce que me fascina, eh, sube mi adrenalina, eh, y ella es mi codina Está conmigo el oficial, desde el bachillerato yo soy su historial Nunca le ha importado nada lo material, pero cuando me pegue esto se lo va a dar Y se va a fuego conmigo, siempre me ha preferido Cuando estamos a solas le gusta todo lo prohibido Le gusta que la ves y que le baje hasta el ombligo Sabes que como yo ese cuerpo nadie ha recorrido Cuando estamos a solas le gusta todo lo prohibido Le gusta que la ves y que le baje hasta el ombligo Sabes que como yo ese cuerpo nadie ha recorrido La beso y le encanta, se pone bellaca Soy el que se lo pone y ella es la que me mata La beso y le encanta, se pone bellaca Soy el que se lo pone y ella es la que me mata Yo soy mi medicina, eh, dulce que me fascina, eh, sube mi adrenalina, eh, y ella es mi codina Ella es mi medicina Dulce que me fascina Sube mi arena linal Y ella es mi coheina La beso y le encanta Se pone bellaca Soy el que se lo pone Y ella es la que me mata La beso y le encanta Se pone bellaca Soy el que se lo pone Y ella es la que me mata El del otro level Cuarto piso records La beso y le encanta Soy el que se lo pone Y ella es la que me mata La beso y le encanta Soy el que se lo pone Y ella es la que me mata Y ella es la que me mata Y ella es la que me mata